9, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, yeah Psicolatino, ¿cómo estás? Yo quiero estar contigo más No puedo decir que me estás abriendo y tu calor me está destruyendo Mi corazón abierto está, si tú lo quieres te lo puedo dar Llevo tu sangre en mis venas, yo sé que tú me deseas Llevo tu sangre en mis venas, yo sé que tú me deseas Ven acá Chicolatino, ¿puedes venir a mi casa? Solo quiero quedar contigo, pasemos esta noche juntos Yo no puedo dejar de pensar en tus labios, tu voz Ven acá, vamos a bailar Ven acá, vamos a bailar ¡No te gustó! Chico latino, ¿cómo estás? Yo quiero estar contigo más No puedo decir que me estás abriendo y tu calor me está destruyendo Mi corazón abierto está, si tú lo quieres te lo puedo dar Llevo tu sangre en mis venas, yo sé que tú me deseas ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó!